¡Gastón! Tienes que procurar animarte No quiero verte tan triste, Gastón Anda, sonríe por mí Eres la envidia de todos, Gastón Se cambiarían por ti No hay nadie que cause tal admiración De todos tú eres perfeón Eres el líder y la inspiración Y es fácil saber dar de amor Nadie sabe como él Nadie tiene un cuerpazo como el de Gastón Y no hay hombre del pueblo tan macho No tiene comparación Tú pregúntale a cualquier muchacho Me dirán que su equipo es el de Gastón Nadie ha sido como él ¡Nadie es bravo como él! Y no hay hombre del pueblo más chulo No tiene Gastón Soy un tipo modelo impresionante Es un gran tipo Gastón De chico comía docenas de huevos Quería crecer sin parar Quería crecer sin parar Y ahora que cumvas el triple más Soy más alto, rojo, rojo, y ahora Soy más alto, rojo, y ahora Nadie es clara Un buen darle engaño Y en muerto Nadie acusa inocentes como hace Gastón Para eso soy muy ingenioso Tan bajo tú puedes caer Tan bajo tú puedes caer Y un poquito me pongo nervioso Mientras puedas lograr lo que quieres tener ¡Qué brillante es Gastón! ¡Fascinante es Gastón! ¡Qué completa refrán es como hace Gastón! Y su voz estaremos acelerando Otro no hay Gastón ¡Sí!